Jubilados y pensionados del IPE se manifiestan con una marcha y un meeting en el Monumento a los Mártires en el municipio de Río Blanco. Esta manifestación se debe a los hechos ocurridos el pasado 23 de diciembre en la Plaza Lerdo de Jalapa, a donde fueron agredidas personas de la tercera edad. Estamos hoy en el marco de esta conmemoración de los Mártires de Río Blanco manifestando nuestro más profundo repudio a la represión sufrida por nuestros compañeros jubilados y pensionados en Jalapa el día 23 de diciembre del 2015, hace apenas menos de un mes. Donde la policía al servicio del gobierno del Estado y por órdenes directas de Flavino Ríos y desde luego que él no lo hace por sí mismo sino obedeciendo las órdenes del gobernador agredieron a golpes y con toques eléctricos a nuestros compañeros. Todos ellos si no es o la gran mayoría gente, personas de la tercera edad. En ninguna parte de este país se había visto una agresión contra la gente de la tercera edad de esta naturaleza, de esta naturaleza terrible. Jesús Arenzano Mendoza, representante del Frente de Jubilados y Pensionados del IPE, demandó se realice un juicio político a Javier Duarte, al igual que a Flavino Ríos, por ser los responsables de la agresión a sus compañeros jubilados. La Asociación Democrática de Jubilados y Pensionados de Veracruz y la Asociación Estatal de Jubilados del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación, estamos hoy unidos para protestar, para demandar juicio político para Javier Duarte y para Flavino Ríos por haber agredido a los compañeros jubilados. Y próximamente haremos una marcha hacia la Ciudad de México para exigir que se aplique toda la ley a estos dos tipos. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.